El año pasado batimos el récord en tráfico. Este mismo año hemos tenido el día que más pasajeros han pasado por el helipuerto desde que se inauguró en el 2004. Fue la semana pasada y fue el día que vino el FC Barcelona. Analizando los datos estadísticos, fue un dato muy curioso que nos hizo sonreír y es que podemos decir que hemos superado a la pandemia porque el día anterior en el que había habido más tráfico en el aeropuerto fue el día antes de que se declarara el estado de emergencia. También fue un día con muchísimas operaciones aéreas y muchísimos movimientos. Ahora puedes agradecer que hayamos tenido tantos movimientos se deba a una noticia deportiva y a una noticia positiva.